¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? Sonidos por algo, muy mal y espesado, No me sé, no me sé, no me sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te busco, te busco, te busco Y no es así, no es así No me sé, no me sé, no me sé